Un aviso de huracán que representa riesgo para la isla, la tormenta ha aumentado la velocidad de los vientos y su movimiento de traslación se mantiene en 8 millas por hora. El aviso de inundaciones para todo Puerto Rico se extiende hasta el lunes. Ante esto, estoy anunciando que como había adelantado, mañana no habrá clases en las escuelas públicas de nuestra isla y que solo se tendrán que reportar a sus trabajos a aquellos empleados públicos que rinden servicios esenciales o de respuesta inmediata. Nuestro gobierno sigue activo y estamos respondiendo a la emergencia como Dios manda. Me he comunicado con la gran mayoría de los alcaldes junto a mi equipo de trabajo para asegurar que todas las situaciones se están atendiendo. Ahora mismo tenemos todavía brigadas de la Autoridad de Energía Eléctrica, de la Autoridad de Acueducto Alcantarillado, de Luma y de igual manera del equipo de transportación de obras públicas, pero pronto van a tener que regresar a protegerse porque el clima así lo requiere. Como saben, el presidente Biden ya aprobó la declaración de emergencia federal que solicité ayer para comenzar el proceso de ayudas en la respuesta inmediata luego del paso de esta tormenta, lo que va a ser de gran ayuda para los alcaldes y las alcaldesas. Después, Orlando Landy Rivera, coordinador de FEMA en Puerto Rico, puede dar más detalles de qué significa esta declaración de emergencia federal. Quiero aprovechar para reiterar mi agradecimiento a todos los alcaldes y a todas las alcaldesas por toda la colaboración y por todo el trabajo fuerte que están haciendo para proteger la vida de nuestra gente. Asimismo, reitero mi agradecimiento a los cientos de funcionarios públicos y primeros respondedores que nos están ayudando a enfrentar esta emergencia pues cada uno de ellos y ellas son parte de la respuesta que le estamos proveyendo al pueblo de Puerto Rico. Repito, todos y todas en Puerto Rico deben estar en su hogar o en un lugar seguro para pasar la tormenta. Todos deben mantener la calma y no, pero no subestimar la tormenta. Ahora mismo, y lo va a explicar Ernesto Morales del Servicio Meteorológico Nacional con mayor detalle, ahora mismo el centro de la tormenta está ubicado al sur de Ponce, alrededor de 30 millas de Ponce. Se está trasladando hacia el oeste y con toda probabilidad va a estar pasando ese centro, posiblemente ya ojo de huracán, alrededor de 7 millas al sur de Cabo Rojo. Aunque el centro y el ojo en su momento están al sur de la isla, están muy cercanos a la isla. Y por el tamaño de la tormenta, esta tormenta va a estar impactando a todo Puerto Rico. Reitero que le vamos a estar dando atención particular a áreas montañosas que ya han sufrido deslizamientos que en el pasado inmediato y que también tienen sus terrenos muy saturados, porque ahí pueden ocurrir situaciones que vamos a tener que atender inmediatamente. En cuanto al servicio eléctrico y el servicio de agua, va a entrar en mayor detalle, entro en mayor detalle ya mismo, pero lo que sí puedo decir es que lo importante es el restablecimiento de ese servicio eléctrico y del servicio de agua potable a la mayor brevedad posible, tan pronto esta tormenta ya no nos esté impactando directamente. Así que todos, por favor, estén atentos a las actualizaciones que estamos haciendo. Entren, si tienen acceso al internet, a preps.pr.gov, es decir, p-r-e-p-s.pr.gov, donde estamos actualizando los datos en tiempo real. Ahora quiero pedirle a Ernesto Morales del Servicio Nacional de Meteorología que entre en mayor detalle en cuanto a cómo nos está impactando la tormenta Fiona ahora mismo y qué podemos esperar en las próximas horas. Gracias, señor gobernador. El sistema comenzó a afectarnos directamente desde anoche con unas bandas de lluvia afectando la mitad este de Puerto Rico. A medida que el centro del sistema se está moviendo hacia el oeste, como ya mencionó el gobernador, a unas 20, 30 millas al sur de Ponce, está abordeando la costa sur de Puerto Rico. El problema con este escenario es que la pared del Ojo, el área donde siempre está más activo la lluvia y los vientos, va a estar bordeando, corriendo a lo largo de la costa sur de la isla. Ya esta misma región ha generado viento entre 70 a 90 millas por hora. Tuvimos un reporte de una ráfaga de 91 millas por hora en Yabucoa. Por lo tanto, tiene el potencial de generar esta región, esta área de nubosidad, tiene el potencial de generar ráfagas de viento de tipo huracán. A medida que este sistema se vaya moviendo oeste, noroeste, acercándose al ojo, va a ser más frecuente este tipo de ráfagas. Inclusive podemos tener viento sostenido de 75 millas por hora, que eso es lo que categoriza un huracán categoría 1. Nada, ahora en este momento, tenemos la nueva trayectoria del centro nacional de huracanes, pone al sistema como unas 7 millas al sur oeste de Cabo Rojo. A medida que pase el municipio o la parte suroeste de Puerto Rico, va a empezar a comenzar a tener un giro más hacia el norte. Y esto lo que va a ayudar es a arrastrar toda la humedad que se encuentra al sur del sistema. Y por eso estamos hablando que es un evento mayormente de lluvia. No va a ser hoy nada más, sino esta lluvia puede estar esta noche y el lunes. Acaban de... Sí, por eso es lo que estamos hablando. El aviso de huracán. Exacto, estamos en el aviso de huracán y ya vemos la trayectoria, que va a estar entrando, no entrando, va a estar bordeando 7 millas. Puede haber fluctuaciones. No me sorprendería que se pegue un poquito más o se aleje un poco más. Por lo tanto, ya tiene 80 millas los vientos sostenidos. Es un huracán ahora. Ya es un huracán, el huracán Fiolo. Muchas gracias, Ernesto. Entonces quisiera que el compañero Orlando Rivera de FEMA nos ponga al día en cuanto a la declaración de emergencia federal. Buenos días a todos y muchas gracias, señor gobernador. Como muy bien el gobernador menciona, ayer fue aprobado una declaración de emergencia. Esto lo que hace es que da apoyo al gobierno de Puerto Rico en todo lo que es movimiento o esfuerzo de protección a la vida y a la propiedad crítica de la isla. Actualmente continuamos obviamente monitoreando mano a mano con el comisionado Correa y en el COE todo lo que está ocurriendo y obviamente lo que ocurriría después para poder llevar a cabo una declaración presidencial una vez pase el sistema y sea seguro que los equipos salgan a la calle, hacer esas inspecciones y analizar si los daños son significativos y equivalir. Tendríamos que entonces recomendar una declaración presidencial. Muchas gracias. En términos de las agencias, ahora mismo tenemos 118 refugios abiertos, tenemos 784 personas refugiadas en 98 de esos refugios, hay 84 mascotas refugiadas de igual manera, solo el municipio de Florida no tiene refugio, pero habrá uno abierto al mediodía de hoy. Comedores escolares activó el personal para todos estos refugios que están abiertos. Luma informó a las 10 de la mañana que cerca de 300 mil clientes están sin energía eléctrica, estamos hablando de 20% aproximadamente de los abonados en Puerto Rico. Sus brigadas se mantienen en la calle atendiendo averías y áreas afectadas, pero como dije anteriormente, en el futuro inmediato estarán regresando a sus puestos de trabajo para proteger su propia seguridad, pero tan pronto el clima lo permita regresan a la calle. Tienen personal listo para asistir a las brigadas permanentes en Puerto Rico. Bien, en el caso de energía eléctrica, la reserva operacional es de más de 1.700 megavatios a base de toda la generación en Puerto Rico, tanto la de Ecoeléctrica y AES, como todas las unidades generatrices de la autoridad. Por condiciones del tiempo, los vuelos han sido cancelados en los aeropuertos en Puerto Rico. En Puerto Rico, recomendamos a todos que se comuniquen con las líneas aéreas para mayores detalles. En el caso de transportación y carreteras, las carreteras que están cerradas totalmente o parcialmente son PR-5503, PR-386, PR-354, PR-143, PR-140, PR-111, PR-149, PR-146, PR-951, PR-6615, PR-125, ahí hay un puente cerrado, PR-418, puente cerrado, PR-459, puente cerrado y PR-406. La autoridad de carreteras y transportación informa nuevamente que los carriles de recarga de los peajes están cerrados hasta nuevo aviso. En el caso de la autoridad de acueductos y alcantarillado, al momento tenemos 95.7% de los clientes con servicio, pero se anticipa, es decir, pero se anticipa que vamos a tener interrupción del servicio, ya sea por asuntos relacionados al servicio eléctrico o por la misma lluvia que está impactando las plantas de la autoridad. Las bombas del Departamento de Recursos Naturales todas están funcionando con normalidad y bajo control y los embalses portugués y cerrillos continúan en niveles seguros. Ahora, quisiera que los compañeros, tanto de Abner Gómez, que representa a Luma, como Josué Colón y Doriel Pagán, informen al pueblo brevemente sobre, otra vez, servicio eléctrico y servicio de agua potable. Buenos días a todos. Como dijo el señor gobernador, hay poco más de 300.000 personas sin servicios eléctricos. Es por el proceso, obviamente, del impacto que ya está haciendo Fiona, como acaba de mencionar el gobernador Ernesto, ya es huracán. Así que hay algunas brigadas en alguna parte de la isla atendiendo averías, pero en la zona sur y otras áreas que ya hay peligro, pues se mandaron a recoger las brigadas para evitar accidentes. Nosotros necesitamos a nuestro personal que esté sano, que esté disponible para responder una vez pase el fenómeno, porque tenemos que entrar en el proceso de hacer la evaluación preliminar de daños. Una vez eso ocurra, de la mano y en equipo, como lo estamos trabajando desde el primer día con las autoridades eléctricas y la Oficina de Política Pública Energética, vamos a comenzar a notificarle al pueblo el tiempo que va a tomar la restauración. El panorama, ahora mismo, ¿verdad?, aunque todavía hay un poco de incertidumbre, podemos decir que los daños, ¿verdad?, van a depender, ¿verdad?, y la generación que Josué va a estar hablando de eso se va a trabajar de la mano para que cada uno de los puertorriqueños que nos están viendo esta mañana tengan el servicio lo antes posible. Josué. Sí, muy buenos días a todos. Como habló Arnel Gómez, estamos trabajando de la mano tanto el personal de Luma como nosotros, ambos tenemos los centros de emergencia activados, de operaciones, tanto el centro de Luma como el de generación están activados y en comunicación 24 horas al día. Al presente tenemos unidades en servicio en San Juan, Palo Seco, en Aguirre, en el ciclo combinado de Aguirre, en Ecoeléctrica y en AS. Esa es la generación que se está produciendo al momento. La demanda está en 993 megavatios. Obviamente eso va a ser y va a depender de según el sistema atmosférico vaya avanzando sobre la isla de Puerto Rico. Y tenemos sobre 40 unidades disponibles para en el momento que el sistema lo requiera pues entrarlas en servicio. Muy bien. Dorian. Muy buenos días. Nos hemos mantenido en comunicación con todos los alcaldes. Nuestro personal todavía en algunas de las áreas que son seguras se mantienen operando, lo cual agradecemos, ¿verdad? Todos los compañeros de la Autoridad de Acuerdo de Usted Alcantarillado que han dado lo máximo en este evento de emergencia. En cuanto a los clientes sin servicio, como muy bien dijo el señor gobernador, tenemos una cantidad de clientes en estos momentos identificados que están sin servicio. Sin embargo, anticipamos que por las condiciones del tiempo y el efecto de las crecientes en los ríos, esas mismas crecientes tienen unas escorrentías que van a acumular escombros en nuestras tomas y eso pues provoca obstrucción. Sin embargo, tan pronto los niveles estén seguros, nuestro personal está ya listo para poner esas plantas en operación a la veredad posible. Además, tenemos ya cerca de 100 generadores operando, para lo cual estamos cubriendo cerca de una cantidad de clientes, de 55 mil clientes con esos generadores operando. Entonces, continuamos realizando las descargas preventivas en nuestros embalses, como comuniqué en el día de ayer. Llevamos ya con hoy tres días realizando las descargas preventivas en nuestros embalses. Continuamos pendientes y alertas, 724, para poder tener todos los recursos disponibles para continuar atendiendo esta emergencia. Muy bien, vamos entonces a comenzar ahora con las preguntas. Comenzamos con Telenoticias. Saludos, buenos días a todos. Quería saber, tengo varias preguntas, comenzando entonces con energía eléctrica. Señor José Colón, tomando en cuenta lo que ocurrió recientemente con la central Costa Sur, quería saber la fragilidad de esa planta en estos momentos ante el paso cercano del huracán por esa área y si se anticipa entonces que se vaya el sistema eléctrico en todo el país, porque con una avería reciente ocurrió. Sí, bueno, en la central Costa Sur hasta el momento las operaciones se están llevando con normalidad. Retiramos una unidad de servicio esta mañana, más temprano, por asunto de la demanda de energía, que ya pues era más baja y no hacía falta esa unidad y se retiró de manera coordinada. Tenemos una unidad en servicio, la otra está disponible y la infraestructura del centro de transmisión, que me imagino que es a lo que usted refiere, pues eso se reparó y hasta ahora ese nodo está funcionando y las dos líneas de transmisión que salen de Costa Sur hacia Manatí, hacia Camalache, están en servicio también. Es decir, ¿que no anticiparían un apagón a nivel isla con este sistema o pudiera ocurrir? Bueno, hasta ahora el sistema se ha mantenido funcionando, tenemos varias líneas de transmisión de 115 y 230 afuera, pero la red está energizada. Obviamente tenemos, como dijo Nino Correa, tenemos que seguir pendientes porque el fenómeno va a bordear la costa sur de Puerto Rico, pero hasta ahora hemos logrado entre Luma y Energía Eléctrica mantener el sistema en servicio. Muy bien. A la directora de la Autoridad de Acueductos, quería saber de esos abonados que están sin el servicio eléctrico y esas áreas que están sin agua, si se debe a que no cuentan con generadores eléctricos o si la mayoría de las plantas tienen ese servicio en caso de que se vaya el servicio eléctrico. Bueno, como siempre hemos dicho, creando la expectativa correcta, no todas nuestras instalaciones tienen un generador, ¿verdad? Pero sí, la estrategia de la Autoridad ha sido asegurarnos que las plantas de filtro, las represas y las plantas de cantareado tengan un generador operable, que son la fuente del abasto. Ahora mismo las plantas que tenemos fuera de operación en estos momentos se deben, ya que ya la creciente nos ha estado afectando, el nivel del río ya está bastante alto y nos ha provocado esas obstrucciones en las plantas. Pero tan pronto sea posible y que sea seguro, ¿verdad?, para nuestros empleados, pues podremos llegar a este lugar y dejarlas en operación nuevamente. Y estas plantas que se encargan de proveer servicio a varios pueblos, por ejemplo, La Plata, ¿cuenta con generador eléctrico? ¿Se instalaron o no se instalaron? Particularmente en La Plata, precisamente FEMA, a través del programa 404, no se aprobó. La Plata nunca ha tenido generadores en la represa. Así que aprovechando la oportunidad única de los fondos federales, la autoridad solicitó la instalación de esos generadores y fueron aprobados. Ahora mismo estamos en diseño con una inversión de más de 15 millones de dólares. Así que tan pronto todo ese proceso concluya, tendremos una represa como La Plata con generadores de emergencia. Para el señor Ernesto Morales, quería saber, usted mencionaba que el hecho de que esté bordeando la zona sur oeste de la isla, pues representaba que iba a impactar a toda la isla. ¿Cómo usted compara este evento con el de María? Obviamente no en términos de viento, sino en la cantidad de lluvia, el impacto que esto pueda tener. Para aclarar, cuando yo hablé de la parte norte del Ojo, que va a estar afectando a Puerto Rico, es mayormente la costa sur que va a estar afectando. Los vientos de tormenta tropical se extienden entre 120 y 150 del centro. Por lo tanto, todo Puerto Rico va a estar experimentando vientos de tormenta tropical. ¿Cuál fue la última pregunta? ¿En términos de comparar de la lluvia de María con este evento? Bien importante. María fueron casi 40 pulgadas. Lo que se está pronosticando aquí son áreas aisladas, entre 20 y 25 áreas aisladas. Por lo tanto, son dos eventos totalmente diferentes. Lo que ocurrió fue María, fue algo histórico de los daños. Aquí podemos ver que va a haber estragos, pero no a nivel de María en las diferentes puertas de Puerto Rico. El Nuevo Día y luego WIPR. Saludos, gobernador, y a todos los presentes. Tengo varias preguntas. Me gustaría que explicara, por normativa, casi siempre las declaraciones de emergencia se dan posterior al evento o algo similar. ¿Por qué en esta ocasión se da de esta manera y cuál es el alcance de la misma? Tengo varias preguntas adicionales. Son dos diferentes declaraciones. A ver. La de la declaración de emergencia federal que el presidente emitió en el día de hoy le permite a FEMA asistirnos en las respuestas inmediatas, medidas de protección inmediatas. Específicamente estamos hablando de que FEMA puede asumir el costo de las horas extras que van a estar trabajando los primeros respondedores, tanto a nivel del gobierno estatal como de los gobiernos municipales, entre otras ayudas que vamos a recibir de forma inmediata. Como bien dijo Rivera de FEMA, la próxima declaración es la declaración de desastre. Esa es la que activa todos los programas de FEMA para no solo respuestas, sino recuperación, reconstrucción. Esa declaración se solicita cuando uno tiene ya un estimado de los daños causados por el huracán, porque ya esto es un huracán, y eso tarda usualmente varios días en lo que uno tiene todo el estimado y entonces lo somete y el presidente lo considera y esperemos que entonces en su momento, si lo solicitamos, lo conceda. Para estar clara y para las personas que le están viendo y demás, que están bastante atentas, mañana entonces los servidores públicos no se deben presentar a sus áreas de trabajo con excepción de aquellos que sean de suma importancia o sean parte del plan de emergencia de la ANSA. Los que brindan servicios esenciales tienen que acudir a sus... Y para las personas que le están viendo y demás, que están bastante atentas, mañana entonces los servidores públicos no se deben presentar a sus áreas de trabajo con excepción de aquellos que sean de suma importancia o sean parte del plan de emergencia de la ANSA. Los que brindan servicios esenciales tienen que acudir a sus lugares de empleo en el gobierno y los que son primeros respondedores de igual manera, entre otros los que están aquí activados en el centro de operaciones de emergencia. Bien, la Secretaría de la Gobernación está coordinando con todos los jefes de agencias para que estas instrucciones lleguen a todos los que tienen que llegar, pero sí ciertamente la mayor cantidad de los empleados públicos no deben acudir a sus agencias en el día de mañana. De igual manera, las clases en las escuelas públicas están suspendidas en el día de mañana y vamos paso a paso. Dependiendo de cuándo termina todo el impacto de este huracán, entonces decidiremos qué hacemos en cuanto al martes respecta. Pero ahora, por ahora, es lunes, solamente personal esencial en las agencias. Al comienzo de su alocución, usted mencionó que le preocupaba sobre todo las áreas montañosas, porque ¿cuál es el insumo que le han dado en términos de su equipo de cuáles puedan ser los problemas o las situaciones que confronte la isla una vez pase este fenómeno? Bueno, es por razón de derrumbes y deslizamientos y por razón de que en esas áreas montañosas es que usualmente tenemos los vientos de mayor intensidad que también pueden causar que se caigan líneas de transmisión o distribución de electricidad. Esa es la preocupación. Esas áreas, tuvimos deslizamientos en esas áreas en días recientes como resultado de las vaguadas que pasaron por Puerto Rico. Y ahí, pues, pueblos que me vienen a la mente, que fueron impactados, Naranjito, Comerío, Barranquitas, entre otros. Pero yo estaba, por ejemplo, en comunicación con el alcalde de Villalba hace un ratito atrás y me habló de deslizamientos ocurriendo en Villalba. Lo mismo está pasando en Calley. También hablé con el alcalde de Calley, el alcalde de Cuamo. De igual manera me comuniqué con él. Así que área montañosa sí es de particular importancia por su naturaleza. En el caso de las costas, pues, lo que pasa ahí es que hemos estado desalojando a los que viven en áreas que están expuestas y de igual manera a los que viven cerca de cauces de río. El río grande de Manatí estaba básicamente llegando ya a su nivel más alto y así que se estaba desalojando gente en las riberas de ese río. A mí me consta porque estuve en comunicación tanto con el alcalde de Manatí como el alcalde de Beciales. O sea, que estamos bien pendientes y estamos haciendo todo lo que podemos hacer para responder. Me preguntan por dos asuntos puntuales. ¿Por qué no hay personal del DITOP en la conferencia de prensa? Segundo, ¿qué va a suceder con las clínicas externas de Centro Médico? Bueno, nosotros no citamos a todos los jefes de agencia esta mañana. Solamente citamos a los que están aquí, pero los demás están todos en comunicación constante con el COE y con alcaldes y alcaldesas. A mí me consta. Así que eso no tiene mayor. ¿Y en cuanto a alguien tiene información? Los coordinadores interagenciales están en sus funciones en las 10 regiones y aquí a nivel central. La comunicación es directa con los jefes de agencia y estamos bien alertos a todo lo que se tenga que atender. DITOP, que usted sepa, gobernador, ¿está activo en la limpieza de vías, en verificar en qué condiciones están esas? Sí, tanto DITOP como carreteras están totalmente desplegados. Claro, yo lo que espero es que ya las brigadas estén regresando porque estarían exponiendo sus vidas innecesariamente. Pero han estado, los alcaldes, cuando yo he estado en comunicación con ellos, precisamente me da comunicación y ya atenderemos. Si hay fallas en cualquier área, las vamos a atender. ¿En Centro Médico, esas clínicas externas se mantienen en pie o no? En Centro Médico hay una situación, se cancelaron cirugías en el cardiovascular que estaban programadas para mañana, pero es precisamente para proteger a los pacientes. Pero en cuanto al resto, eso está operando como es debido. Quisiera preguntarle a la presidenta de AAA, sabemos que el servicio de agua necesita de electricidad en algunas áreas. Y sabemos que hay unos generadores que se adquirieron, otros que están en camino, etc. Pero, ¿tienen un plan trazado para aquellos lugares que necesiten algún tipo de generador en momento en que no haya luz, pudiesen llevarlos para que no se pierda dos servicios esenciales a la misma vez? Claro, ya nosotros tenemos un plan previo, trazado. En la medida en que el sistema se vaya recuperando, tenemos la opción de movilidad de algunos generadores portátiles que tenemos disponibles, propiedad de la autoridad, y también a través de FEMA, obviamente. Así que, todos los recursos que estén a nuestra disposición a activar para agilizar la recuperación del servicio, lo vamos a estar haciendo. En un escenario, entonces, hipotético, se va la luz y X planta, lo que sea, se queda sin servicio de agua potable. ¿Cuánto le tomaría a la AAA poder llevar ese servicio nuevamente a los consumidores? Esa pregunta es bien importante. Bueno, todo depende del momento, ¿verdad? Porque si estamos en el medio del evento, hay que esperar que todo sea seguro para nuestro personal. Pero, contrario al tiempo del efecto de energía eléctrica, energía eléctrica puede tener una falla ahora. Y todavía nosotros, por la característica de nuestro sistema, todavía los clientes podrían tener agua, porque hay agua en las tuberías, hay agua en los tanques. Por eso es que los números, pues no necesariamente son los mismos. El efecto a la inversa, cuando ya el sistema está recuperando, el impacto en el servicio de energía eléctrica es inmediato. Sin embargo, en el nuestro, es progresivo y todo más tiempo, mientras ponemos a operar las represas, llenamos los tanques de la planta, la red de distribución. O sea, va a tomar un tiempo, pero en todo caso va a depender particular de cada planta. Bueno, gobernador, en esa misma línea, ¿a usted se le ha informado Luma o ya sea la Autoridad de Energía Eléctrica? Porque ya sabemos que vamos a perder el sistema energético en algún momento. Y de hecho, ya hay 300 mil abonados sin luz. ¿Se le ha informado lo que la gente siempre quiere saber? ¿Esto va a ocurrir, pero en X cantidad de tiempo tendrían restablecido el servicio? Bueno, es que eso depende de, otra vez, los motivos de la interrupción en el servicio. Si es una avería, depende del tipo de avería que estemos hablando. Si es en el sistema de transmisión o distribución, es diferente a si es en una planta generatriz. Hasta el momento, las plantas generatrices, no tenemos averías en las plantas generatrices. Cuando se apaga una planta, una unidad generatriz, es precisamente porque el sistema se está protegiendo ante lo que está ocurriendo a nivel isla. Ahora mismo lo que vemos es que como ha bajado sustancialmente la demanda, pues no puedes tener todas las plantas operando con la demanda en ese nivel. Pero yo ahora quisiera, si quieren abundar, que Josué y Abner añadan. Lo que sí estamos haciendo es lo que mencionó Josué Colón, que es que están trabajando básicamente en equipo, en comunicación constante, Luma con energía eléctrica para precisamente el encendido de las plantas que se hayan apagado a la mayor brevedad. Correcto lo que dice el señor gobernador. De hecho, hasta el momento no ha salido ninguna central generatriz o unidad por avería. Tampoco ha salido de manera abrupta. Todas las unidades que han salido de servicio han sido debidamente coordinadas a su salida con el centro de control de Luma y ha salido sin ningún tipo de problema. Eso lo que ayuda es a que la unidad, primero, no sufre daños y, segundo, está disponible para entrar tan pronto la red eléctrica así luego lo amerite. Por lo demás, como dijo el gobernador, tenemos las unidades disponibles, tenemos gente en todas las centrales 24-7, incluyendo Vieques y Culebras, y están disponibles tan pronto la red la se y lo necesitan. Gracias. Saludos, Gloria. Una vez pase el sistema, nosotros vamos a hacer una evaluación de daños preliminar. Con esa evaluación vamos a hacer el estimado de tiempo de restauración en coordinación con las autoridades eléctricas porque, ¿verdad? Esto es un trabajo que se hace de la mano, coordinado. En eventos como este, en el pasado, el número de clientes sin servicio sobrepasa los 500.000. Todavía no hemos llegado ahí, pero una vez pase el evento, vamos a salir a la calle a evaluar y a reparar. Así que es importante lo que acaba de decir Josué, que tenemos generación suficiente para recuperar el sistema lo antes posible. Vamos ahora con WIPR y luego el vocero. Quisiera continuar con Abner, para darle continuidad a la pregunta de Gloria. Yo escuché ayer cuando usted señaló que ustedes también trabajaban con ciertas alianzas con otras compañías, cuantas. Le pregunto si ya han hablado de una posible activación de personal adicional que venga de Estados Unidos, ¿cómo sería esa logística? Y cuando ese personal adicional, que a lo mejor se va a necesitar, estaría en la isla... Claro, ya está evaluando eso. Mire, ya primero que nada, y gracias por la pregunta, ya hay personal en Puerto Rico para apoyarnos, que ha ido llegando, ¿verdad?, por las iniciativas que se han estado haciendo y previniendo esta situación de esta tormenta tropical, que hoy ya es huracán. En el caso de necesitar los recursos de los mutua ley, los acuerdos mutuos de compañías que ya están previamente contratadas en los Estados Unidos, nosotros tenemos un sistema logístico con apoyo con FEMA, con otras partes para traerlos aquí. Primero, obviamente, van a llegar vía aérea, porque aquí hay equipos para atender la situación, sería más que nada personal. Así que no hemos llegado al nivel de hacer esa solicitud, pero estamos listos y el apoyo que vamos a tener es lo que acaba de anunciar el gobernador, que el presidente de los Estados Unidos declaró estado de emergencia. Eso es de gran ayuda. Usted señaló que hay personal adicional. ¿Cuántas personas adicionales al personal normal que tienen está ahora mismo en Puerto Rico? Han llegado sobre, ¿verdad?, desde la semana pasada a ahora han llegado mucho más de 100, 200, han ido llegando poco a poco. Así que ese personal va a estar apoyando las operaciones de respuesta y de ser necesario, ¿verdad? Porque acuerda que también mencionamos que ya tenemos las locales, las empresas puertorriqueñas, que ya están avisadas, que van a ser activadas de ser necesario, pero de ser necesario buscar más recursos, ¿verdad?, porque esto depende de los daños que cause el huracán Fiona, pues vamos a acudir a activar esos acuerdos mutuos que vienen de los Estados Unidos. Para usted y también para Josué, desde el punto de vista de lo que es vulnerabilidad, ¿esa zona sur es más vulnerable que el norte o sería igual la emergencia? Le pregunto, ¿verdad?, por los terrenos, los ríos que corren en el área, las plantas... Puerto Rico es 135 vulnerables. Ahora mismo este sistema va a pasar, como explicó Ernesto, por la costa y va a provocar marejadas ciclónicas. Eso va a provocar que algunos suelos se saturen más rápido y postes caigan en líneas al suelo. Así que esperamos que eso no suceda, pero hay que esperar que el sistema pase para hacer esa evaluación. Y de igual forma, en toda la isla, ya los alcaldes le han dicho al gobernador que están ocurriendo deslizamientos y eso es parte de la vulnerabilidad geológica que nosotros tenemos hoy topográfica en Puerto Rico. Para Nino Correa, el gobernador señaló que van a abrir ahora un refugio en el municipio de Florida. ¿Qué fue lo que ocurrió allí, verdad? Que no se preparó. Perdóname, la pregunta es común. Lo que dio el gobernador que se va a abrir un refugio ahora. Exacto. Ok. Eso, como hemos dicho desde el principio, es la toma de decisión del alcalde. Nosotros apoyamos una vez el alcalde, pues, da la información y lo apoyamos a través del personal, tanto del Departamento de la Familia, Educación. O sea, eso activa un andamiaje completo que está dentro del plan. Y, pues, tomando en consideración, si la gente, como quiera, hemos estado hablando con él en varias ocasiones, la decisión de él hacerlo de esta manera ahora, pues, conforma su grupo de trabajo. Pero también hay muchas personas que dentro de este municipio, como en otras también, han tomado en consideración en que inicialmente se muevan con algún familiar, con algún amigo, pues, hay mucha gente en la isla que lo hemos hecho. Y se lo agradecemos porque es lo que hemos visto. O sea, el llamado que hemos hecho para que la gente esté en un lugar seguro antes de que estos eventos de lluvia y viento, pues, surjan, pues, la gente, pues, lo ha tomado como bien y gracias por esa parte. Y finalmente, ¿hay algún municipio que les preocupe a esta hora que el alcalde les haya dicho, no tengo todos los recursos, necesito mayor apoyo, no tengo la experiencia necesaria, verdad, porque siempre hay alcaldes que cambian. Para este evento, ¿ha habido algún tipo de conversación como esa? Mira, por eso mismo hemos hecho, a diferencia de otros momentos, la constante comunicación que hemos tenido uno por uno. Nos los hemos estado llamando, le hemos dado continuidad a esa llamada, precisamente porque sabemos, cada evento de estos, el compararlo con otros eventos que hemos tenido, no es bueno. Y, obviamente, por las experiencias que hemos tenido anteriormente, sabemos que ese aspecto psicológico existe. Aquí lo importante es que cada uno de nuestros alcaldes sepa que hay un grupo de trabajo completo que imparte desde la región a nivel estatal y nosotros acá hay un grupo completo que está, ¿verdad?, apoyando todo lo que pueda ser una emergencia en su municipio y vamos a reaccionar. Gracias. Vamos ahora con el vocero, pero les quería dejar saber que nos informan que la Universidad de Puerto Rico también decretó un receso de clases y labores administrativas para mañana, lunes 19. El vocero. Saludos. Al señor Gómez, hay una cifra que han estado indicando desde el viernes que el UMA cuenta con 1.395 personas en la calle, pero esa cifra incluye celadores, personal de control de vegetación, subestaciones, pilotos, ingenieros, etc. Esa cifra, ¿cómo se declusa en términos de celadores? ¿Cuántos celadores de esos 1.395? Sí, siempre, ¿verdad?, es una pregunta que constantemente nos hacen y la respuesta es que para resolver las averías que van a ocurrir por el huracán, el trabajo no lo hace únicamente un celador de líneas, es un equipo de trabajo que trabaja subestaciones, que trabaja soterrado, las líneas de transmisión. ¿Cuántos celadores son? Sí, es que la cantidad va a fluctuar según los turnos y las necesidades establecidas, porque hay áreas, por ejemplo, en Bayamón, van a ocurrir averías que son soterradas y nosotros tenemos que estar moviendo el personal para poder atender ese tipo de averías porque son especialistas en esa área. ¿Cuántos especialistas de líneas soterradas tienen? Sí, es que ese número no te lo puedo dar ahora, pero con mucho gusto se lo podemos hacer ya. Que también habías mencionado que a nivel local tenían una serie de compañías ya identificadas que podrían darle apoyo en esa área también. ¿Cuáles son esas compañías y cuántas personas aproximadamente estarían? Son a través de Carilex. Carilex es una entidad que recoge a estos grupos. ¿Cómo se le atrae? Carilex, ahorita te digo el acrónimo porque no... Si ahorita más adelante fuera de... le puedo dar el acrónimo completo. C-A-R-I-L-E-C. Carilex. Carilex. Ok. Foro noticioso. Ah, ¿tienes otra pregunta, Eric? Sí, a la directora de AAA había indicado que una de las razones que podría haber falta de servicio es por las escorrentías en los ríos y eso impide el paso de las tomas. Entonces, ¿qué estaciones en particulares podrían sufrir este tipo de daño? Sí, mira, ahora mismo algunas de las plantas que ya tenemos fuera de operación por concepto de represa tapada, la planta de Cubuy en la región Metro, la planta de Río Prieto en Yauco, la planta de Hogares Seguro y Guaraguau en Ponce, Tengo también la planta de Maizales y el Duque en Nahuabo, la planta de Calle y Urbano. Básicamente esas son algunas de las que tenemos, pero sabemos, ¿verdad? Siendo responsables de que es muy probable que esta cantidad de plantas pues aumente en el transcurso del día. Claro, y Gómez nuevamente si tienen una cifra de cuántos empleados adicionales.